Bienvenidos a su serie Hacer Familia. Hoy vamos a tocar el tema de templanza y autodominio. No se vayan, quédense con nosotros. Bienvenidos nuevamente. Como dijimos anteriormente, hoy vamos a tratar el tema de templanza y autodominio. Y para ello contamos con tres expertos que paso a presentar a continuación. Primero, Cecilia Palavecino, máster del IE, profesora del IE Argentina para los colegios de APDES, asesora del programa online del IE Argentina, licenciada en sistemas, casada y tienes cuatro hijos. Bienvenida. Muchísimas gracias. Marianela Jáudenes, casada y madre de seis hijos, profesora de educación primaria, máster en educación por el IE, trabaja en el Colegio de Fomento Aldea Fuente. Bienvenida. Muchas gracias. Y por último, Ibert Capistrano, ingeniero civil por la Universidad de Filipinas, MBA del IE, Universidad Navarra, máster del IE en educación familiar, casado y padre de dos hijos. Bienvenido. Bueno, vamos a empezar ya con las preguntas. Vamos a tocar el tema de templanza y autodominio. Cecilia, ¿qué se entiende por templanza? Bueno, por templanza, que es una virtud cardinal, se entiende que es la que regula los apetitos sensibles por sobre las pasiones, sobre todo en orden a lo que es sensible, que tiene que ver con los impulsos respecto de la comida, del tiempo, del dinero. Pero por eso está íntimamente ligada a la virtud de la sobriedad. Porque justamente nos regula todas esas pasiones para que no avasallen ni a la razón, ni a la voluntad, ni a la afectividad. O sea que es todo una virtud. En qué, cuando hablamos de los periodos sensitivos, ¿cómo lo encajaríamos la templanza? ¿En qué periodos sensitivos se encontraría? Se encajaría en el periodo sensitivo, que por otro lado vamos a aclarar, que es periodo sensitivo para los que no conocen. Periodo quiere decir que es en un momento determinado. Y sensitivo porque no depende de la voluntad, sino de las sensaciones, entonces de los impulsos. Por lo tanto, entre los 13 y los 15 años es el momento ideal para que con mayor facilidad nuestros hijos puedan aprender e interiorizar esta virtud. Lo que no quiere decir que uno vaya sembrando la semilla de la virtud desde que son pequeños, ayudándolos a esperar cuando tienen un poco de hambre, un poco de frío, etc. O sea, irlos preparando poco a poco. Los vamos entrenando. Muy bien. Emma, ¿podrías decirnos algunos indicadores de riesgo sobre la templanza en la educación? Sí. O sea, hay algunos signos que nos pueden delatar que quizás deberíamos empeñarnos un poco más en la educación de esta virtud. Como por ejemplo, ceder con mucha facilidad a los deseos de los hijos, a los caprichos. En cuanto al niño pide algo, lo tiene, ¿no? Pues eso sería un signo de alarma, ¿no? O por ejemplo, también que los niños tengan demasiadas cosas, ¿no? Y además, pues que las tienen sin ningún esfuerzo. También otra señal podría ser la pérdida de buenas maneras en la vida familiar. Pues eso, que se critica en la mesa o que se insulta a los hermanos, porque también la templanza se aplica al lenguaje, ¿no? Bueno, o por ejemplo, también que los niños soportan muy mal pequeñas carencias o molestias, ¿no? Pues lo que decías tú, ¿no? Que si tienen hambre, que si tienen sed, pues tranquila, ¿no? Le dices a la niña pequeña, ¿no? Es que existe algo como que los padres actualmente, oye, si no le doy, le hago sufrir, si no cedo, si no le entrego, si no... Es la angustia del padre o de la madre por decir, bueno, si le hago sufrir, luego le voy a causar un trauma. No, 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 es casi al contrario, ¿no? Cuando le vas a causar un trauma es cuando no le has entrenado para soportar el sufrimiento, que la vida, queramos o no, tiene sufrimiento. Es lo que hoy llaman tanto tolerancia y la frustración, ¿no? No les enseñamos a tolerar la frustración. Efectivamente. Con lo cual es importante, ¿no, Cecilia? Es claro. Educarles y formarles en esta virtud. Es que si tú piensas, desde que te levantas a la mañana, la alarma es tu primera batalla. No creo que nadie se levante a las seis de la mañana encantado con una sonrisa porque me encanta madrugar, ¿no? Pero uno gana en la primera batalla. Y así tenemos tantas batallas, que las tenemos tan incorporadas como virtud, que no nos damos cuenta. Pero son esas pequeñas frustraciones que, como tú dices, los papás quieren evitar. Entonces nos levantamos al último minuto antes de ir al colegio. Todo es sobre el momento para que el niño no sufra. De hecho, podría estar inclusive relacionada algo con... O sea, la falta de templanza podría relacionarse también con la inmadurez. Porque generalmente la persona inmadura se enfoca más en lo inmediato que en el futuro. O sea, no es consciente de las consecuencias. Entonces, el que ve, es que me tengo que levantar temprano, qué horror, y se enfoca en eso, sufre. Pero el que ve, me tengo que levantar temprano porque tengo que hacer algo que me va a hacer mejor, que va a hacer que yo pueda entregarme al demás, o sea, yo creo que puede ser un poco relacionado. Está muy bueno, ¿no? Y también con el autodominio, ¿no? O sea, la persona madura es la persona que se domina a sí misma, ¿no? Que es dueña de sí misma, ¿no? Y eso es un signo de madurez, ¿no? Eber, la templanza actúa principalmente en el ámbito personal, moderación de las propias pasiones. Pero si uno actúa como si le da la gana sin hacer daño a nadie, si uno actúa haciendo lo que le da la gana sin hacer daño a nadie, ¿qué más da si uno vive o no vive en la templanza? Sí, antes de contestar la pregunta, perdonad mi acento, porque el castellano no es mi lengua materna, ¿no? Para ser filipino lo hablas muy bien. Sí, sí, procura, procura. A ver, entonces, en cuanto a la pregunta, la pregunta sugiere que lo que hace una persona interiormente no tiene ningún impacto a nadie más. Pero eso es falso, eso es falso. Cogemos el ejemplo de un consumidor de pornografía por internet. Entonces, él efectivamente utiliza ese razonamiento erróneo, piensa así. Yo veo, me ofrecen, me lo ofrecen, en muchos casos es gratis, veo las fotos, veo los vídeos y nadie se entera. Lo veo por mi propio placer, con lo cual no hago daño a nadie, así de sencillo. No debería sorprendernos que la adicción a la pornografía está creciendo de manera alarmante, sobre todo entre adolescentes y adultos. En un estudio del Washington Post, ellos han visto que el 83% de universitarios norteamericanos, 83% consumen pornografía, así de grave es el problema. Y es más, las personas y empresas que se dedican a esto, a la pornografía, lógicamente se aprovechan del vicio de sus consumidores. ¿Y qué hacen? Para ganar más dinero, lo que hacen es ampliar su oferta, es decir, intentan explotar más gente, incluyendo niños y niñas. En esta industria, lo que está claro es que los empleados y los clientes son víctimas, con lo cual nadie puede decir, un consumidor de pornografía puede decir que no hace daño a nadie, porque está claro. Si me dejáis hablar de otro estudio, hubo un meta-análisis de 22 estudios, desde 1978 a 2014, con lo cual estamos hablando de 36 años, en siete países, y concluyó que hay una relación entre el consumo de pornografía y la probabilidad incrementada de cometer actos de agresión sexual, sea física o verbal. Con lo cual, una vez más, es un ejemplo clarísimo. Claro, porque a la persona ya dejas de verla como persona con su dignidad y empiezas a ver como un objeto manejable para tu propio placer. Exactamente. Lo ven como objetos de placer. Y es más, claro, tampoco hace falta ser un genio para ver la relación entre pornografía y, por ejemplo, relaciones prematrimoniales o relaciones extramatrimoniales, y vemos el impacto. Exactamente. Entonces, el gran daño que hace eso a muchas familias, a muchas personas, ya no sé cuánto es, pero es gravísimo. Por otro lado, si vemos la parte positiva, una persona que vive la virtud de la templanza, sabe que eso va contra la razón, sabe que hace daño, sabe que le hace indigno, le degrada a él mismo y a los demás. Por eso lo rechaza, lo ve como algo feo. Y el propio ejercicio de rechazar aquello que te hace daño, aquello que te aleja de Dios, aquello que te aleja de tu último fin, que es ir al cielo, al final, a base de rechazarlo, te hace más fuerte. Eso es. Y te da mayor capacidad para aceptar aquello que te acerca a Dios, que te acerca al último fin, que es ir al cielo. Así se ejercita la virtud, precisamente. Muy bien. Entonces, la templanza no se podría considerar como una especie de atadura o de cortapisa para la libertad del ser humano, sino todo lo contrario. Así es. La templanza es el cimiento de la libertad, porque al ser uno dueño de sí mismo, puede elegir decir que no. Entonces, lo que estamos haciendo, si tomamos el tema de Ibert, si uno puede templar el apetito sensible de mirar pornografía, etc. Y eso es como la pornografía. Hablas igual como la comida, como el amor al dinero, como cualquier inclinación. No es como la sociedad completa, no solamente a la persona individual, sino que una, por eso es tan importante nuestra escuela de familias, que vamos sobre todo a lo preventivo, ¿no? Entonces, ya vamos formando niños en esta virtud, de manera que en el periodo sensitivo, estén lo suficientemente fortalecidos, con criterio, para poder decir que no, en un momento que están vulnerables, porque la adolescencia es en sí misma vulnerable, pero venimos trabajando sistemáticamente en las distintas virtudes y le ponemos todo nuestro foco en la templanza en esta edad crítica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a que tengan templanza? En función de las edades, ¿no? En función de las edades. En función de las edades, como te decía, nuestra batalla del despertar es la primera batalla. El respetar los horarios, ¿no? Hasta un bebé, un niño recién nacido que mantiene sus horarios de comida, de baño, de salida, de sueño. La puntualidad también, supongo. La puntualidad, el tener que cumplir un horario, el sentarse a hacer la tarea, el ahora no tomamos... En la templanza, uno la ve íntimamente relacionado con los móviles, ¿no? Cuando la gente dice, bueno, háblenos de las nuevas tecnologías, volvemos a las virtudes cardinales. Templanza, fortaleza, prudencia, justicia. Es siempre la misma base. Entonces, como estamos en una era muy nueva, no sabemos qué nos va a sugerir la tecnología. Y nuestros hijos van a estar formados para manejarla, ¿no? Eber, ¿qué podríamos, apuntando a lo que está diciendo Cecilia, qué más cosas podríamos hacer para enseñar esta virtud a nuestros hijos? Mira, yo creo que como padres, primero tenemos que, podemos intentar entender también qué hay detrás de la templanza, ¿no? El año pasado vino al colegio de mi hijo un sacerdote que se llama don José Braje para hablar, para darnos una conferencia muy buena sobre la templanza. ¿Exclusivamente sobre la templanza? Exclusivamente para la templanza y era realmente estupendo. Porque, claro, entre los adolescentes, claro, ve la templanza. Cuando dije a mi hija, ¿qué opinas tú de la templanza? Porque dije, oye, voy a hablar de este tema y ella me dijo, papá, ¿qué tema más aburrido? Entonces, eso fue. ¿Qué tema más aburrido? Sí, 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 entonces, pero es una reacción natural de un adolescente, ¿no? Por eso vino este sacerdote, ¿no? Y entonces, porque los adolescentes, los jóvenes, ven la templanza como algo que restringe su libertad. Con lo cual, este buen sacerdote hablaba de esto. Pero realmente, podemos ver claramente de que el virtuoso, ordinariamente, puede elegir entre el bien y el mal. Mientras el vicioso, está encarnado, rara vez puede evitar elegir el mal. La falta de templanza te lleva al vicio. Exacto. Una templanza fuerte te lleva hacia la virtud. Exacto. El vicio te esclaviza. Exacto. Cuando la gente piensa de que la templanza minora mi libertad, es realmente lo contrario. Es lo contrario. La templanza es quien realmente lo que me da. ¿Cómo la sociedad es capaz de cambiar un concepto? De decirte, todo lo que priva aquello que tú, de manera sentimental, o de manera emotiva, o de manera inmediata quieres hacer, aunque te destruya, es lo que deberías de hacer, porque si no, no eres libre. Cuando la libertad no es eso. Es poder escoger lo que tú has dicho, ¿no? Entre dos cosas, la mejor. Y saber escogerle, tener la capacidad de identificarla. Por eso tenemos... Sí, perdón. Perdón, perdón. Adelante. Me estoy acordando ahora de una pequeña anécdota que nos pasó en casa, que para mí, la verdad, es que me dio muchas luces. Fue cuando uno de mis hijos era pequeño, tenía como tres años, habíamos invitado a comer a un sacerdote amigo de la familia, y había traído una caja de bombones para el café. Y entonces, nada, después de la comida sacamos los bombones, y este hijo nuestro de tres añitos, vio la caja de bombones que le apasionaban, cogió con las dos manos y se metió dos bombones en la boca, ¿no? Y empezó a masticar a dos carrillos, ¿no? Y el sacerdote dijo, dijo, a este niño hay que educarle en la templanza. Y yo sonreí, no dije nada, pero para mis adentros pensé, es un poco pronto para... Pero luego reflexionando, dije, no, tiene toda la razón, porque si yo esto lo dejo ir y no empiezo a entrenar a mi hijo a que se modere, en este caso, en la comida, pues luego va a tener un problema, ¿no? Y efectivamente, o sea, y luego gracias a Dios, pues, pues, bueno, salió... O sea, tiene la virtud de la templanza, ¿no? De hecho, ha entregado su vida a Dios, ¿no? Que la templanza además es la que nos prepara para un bien, para un bien mayor, ¿no? Porque eres dueño de ti mismo, dominas tus apetencias, tú eres quien decides, ¿no? Es el vicio quien decide, digamos, ¿no? Y te prepara para un bien mayor. Es interesante porque la formación de nuestros hijos, cuando empiezan a tomar su carácter, empiezan a adquirir virtudes, generalmente son los primeros años de vida. Que si se hace bien, más adelante serán más libres para decidir aquello que les gustaría hacer, para ser felices. Y si no lo hacemos, al final es un desastre, es un desbarate, son gente que no tiene una brújula para la que actuar. Tú me has comentado algo que no tiene nada que ver, pero que quiero mencionarlo a las personas que nos ven. En tu casa, invitasteis a almorzar a un sacerdote. Yo es que es algo que en la medida de lo posible, creo que invito a todas las personas que nos oyen que se haga. O sea, un sacerdote es un ser humano y muchas veces están solos. El hecho de que una familia les invite a comer o a cenar, es algo que les integra, que les ayuda y que creo que es muy positivo. Y además es educativo. Sí, sí, para ambos, sí. Para ambos, sí, sí. Para que se den cuenta que un sacerdote no es una persona ajena, sino que es una persona cercana y en la cual puedes confiar. Me parece un detalle muy... Si en los hijos se acostumbran a ver a sacerdotes como otro más y acogemos a los sacerdotes en familia, es estupendísimo. Tengo un hijo seminarista y lo primero que nos dijo su formador fue... Bueno, bueno, aquí tenemos la familia. Es que nos dijo especialmente... Acompáñenlo sistemáticamente en la iglesia en la que participe. El sacerdote necesita familia y nosotros estamos sacerdotes comprometidos. Entonces, es un deber de todos nosotros ayudarlo. A veces nos acordamos del sacerdote solo para criticarlo. Es que no me gusta lo que ha dicho en la misa. Pues no te fijes en eso. Fíjate que es una persona con el sacramento sacerdotal, pero es una persona que necesita a todos en comunidad. De hecho, en vez de criticar, tenemos que rezar por ellos. Porque realmente lo necesitan. De hecho, hoy en día, un joven que decide meterse al sacerdocio realmente es extraordinario. Porque todo lo que le rodea le aleja a ello, lo ridiculiza. Con lo cual, casi deberíamos de pesar el suelo que pisa una persona joven que decide meterse al sacerdocio. Pero bueno, tiene que ver con la templaza, porque a un chico con una templaza como Dios manda, le será mucho más fácil discernir una vocación de esa característica. Cecilia, hablemos ahora del ejemplo de los padres. ¿Cómo influye el ejemplo de los padres tanto en la templaza como en el autodominio? El ejemplo de los padres es clave. Uno siempre menciona lo que dice Romano Guardini, ¿no? Uno educa primero por lo que es, después por lo que hace y después por lo que dice. Y nuestros hijos son testigos de privilegio las 24 horas del día, los 365 o 66 días del año, depende del año que hiciera esto, pero nos ven. Bien, entonces, ¿cómo actúo yo como madre frente a una contrariedad? ¿Cómo actúo frente a un embotellamiento de tránsito? ¿Insulto, grito, lo ofrezco? ¿Qué hago? Le estoy dando a través de mi vida cotidiana, frente a todas esas situaciones imprevistas que en realidad, si uno lo viera desde afuera, la vida está llena de contrariedades y pequeñas frustraciones diarias. De acuerdo a como los padres lo vivamos, los chicos toman ese estilo sentimental y después lo reproducen. De hecho, muchas veces nos pasa a ver a nuestros hijos en una actitud que no nos gusta y decimos, me está invitando, ¿no? Entonces, el ejemplo es clave y como hablaba antes de la sobriedad, el señorío que uno tenga sobre uno mismo, sobre cómo viva el uso de las cosas materiales, ¿no? Uno puede decir, esto no lo hacemos porque no podemos. Eso no es sobriedad. Porque en el fondo el mensaje que le estoy dando es, si pudiera lo haría. Si tuviera el dinero lo compraría. Y no es así. Uno tiene que demostrarle que uno es feliz con lo que tiene y con lo que no tiene. Porque como somos dueños de nosotros mismos, las cosas están para usar, pero no para que nos controlen. ¿Tenéis en mente algún ejemplo los evangelios que puedan ayudarnos a meditar y a hacer oración en este tema de la templanza y el autodominio? El evangelio del joven rico, ¿no? Es que sí. Dejo la palabra, si no. No, 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 no. Va que arranque bien. Bueno, no, el evangelio... Ella te complementa luego. Hay un ejemplo claro que es el evangelio del joven rico, ¿no? En una doble vertiente. Por una parte, el ejemplo que nos da el señor, porque claro, el joven rico, o sea, sabemos lo que dice ese pasaje, ¿no? Que se le acercó un joven rico y que le dijo que cumplía los mandamientos desde pequeño y que más tenía que hacer para salvarse, ¿no? Y el señor le dijo, le dijo, vende todos tus bienes, da el dinero a los pobres y sígueme. Y él no fue capaz de hacer eso y se fue con la cabeza baja y triste, ¿no? Entonces, la doble vertiente que comentaba es que, por una parte, el señor se quedó callado, podía haberle recriminado, podía haberle... y se quedó callado, además, respetando su libertad. Respetando la libertad. Es un punto fundamental. Si Dios respeta nuestra libertad, nosotros tenemos que respetar la libertad de los demás. Efectivamente. A mí me sorprende el autocontrol que tuvo como madre, ¿no? El autocontrol que tuvo la Virgen cuando Jesús se padeó en el templo. Una madre del siglo XXI le diría, ¿cómo fuiste capaz de no avisarme que te pensabas quedar tres días en Jerusalén? En cambio, la Virgen, que guardaba todo en su corazón... Y lo ponderaba. Y lo ponderó en su corazón. Fue una reina, un señorío total. Y con calma le preguntó, ¿tu padre y yo te estábamos buscando? Creo que cualquiera de nosotras, que somos naturaleza caída, no hubiéramos reaccionado con tanto... Pero le pregunta. Como ha dicho la Virgen. Pero le pregunta. Le dice, ¿tu padre y yo te estábamos buscando? O sea, no pasa los recogidos. No, 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 tu padre y yo... Hay un diálogo, hay una pregunta. Sí, 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 pero siempre señora de sí misma, ¿no? A mí me sorprende como madre. Un detalle también con este respecto es, volviendo al anterior capítulo en los Evangelios, es que el joven rico... Primero que Dios no condena la riqueza, igual que no condena la inteligencia ni la espiritualidad. O sea, yo creo que tenemos responsabilidad de tener lo máximo que podamos a nivel intelectual, espiritual y también de recursos económicos. Entre otras cosas, porque el que no tiene no puede dar. No para nosotros, sino para poderlo aportar a los demás. Y mientras más tengamos de cualquier cosa, más responsabilidad tendremos para entregarlo, ¿no? ¿Cómo entra el tema del dinero, Maqui? Pues el tema del dinero es una herramienta muy buena para educar en la templanza. O sea, vamos a mirarlo en positivo, ¿no? Pues, por ejemplo, o sea, por ejemplo, no remunerar los encargos en casa. Pues es fundamental, porque, claro, si no rebajamos la ayuda en casa a algo monetario, a algo material, ¿no? Y es mucho más, ¿no? O también no usarlo como premio y como castigo, también por la misma razón, sino para que los niños actúen para cumplir su deber y no solamente por interés del dinero que les vayamos a dar. Luego, pues, enseñarles a llevar una pequeña contabilidad. Según su edad, pues, se les va dando un poquito más, un poquito menos, y que ellos aprendan a llevar esa pequeña contabilidad. También que aprendan a que el dinero que pueden ahorrar, pues, lo que le dan por su cumpleaños, que no sea solamente para ellos, sino también, pues, para los demás, ¿no? O sea, bueno, desde echarlo en el cepillo de misa... Y luego, pues, es muy bueno también ponerles en contacto con la carencia ajena. Porque ya, como decíamos antes, esta generación que vive en la abundancia, pues, corre el peligro de no valorar las cosas, ¿no? Entonces, si le ponemos en contacto con la carencia ajena, valorarán mucho más las cosas que tienen. Muy bien. Un plan de acción en 30 segundos. ¿Quién se atreve? Bueno, me atrevo. Venga. Un plan de acción en 30 segundos. Una familia, de nuestra escuela de familias, con cuatro hijos adolescentes, un uso del móvil a todo vapor, armaron un centro de cargado en el medio de su casa. A partir de la hora de la comida de la noche, los celulares, en ese momento, o cualquier elemento con pantalla, iba al centro de cargado. Y se retiraba a la mañana siguiente. Para lo cual, hubo que comprar despertadores, porque la primera queja de los niños era, no tengo la alarma. Entonces, dijeron, muy fácil. El despertador es muy económico. Así que, despertadores para todo el mundo y celulares al centro de cargado. Es muy gracioso eso, porque justamente ayer, mi hijo pequeño, que ya no es tan pequeño, estaba estudiando. Y, de repente, entran en donde estaba yo, en el despacho de casa, y me dijo, papá, aquí tienes mi móvil, así puedo estudiar mejor. Extraordinario. Eso se llama templanza. Autocontrol, templanza, fenomenal. Un magnífico ejemplo. Como siempre, nos quedamos cortos en términos de tiempo. Nos gustaría hablar mucho más. Si quieren profundizar, les vamos a recomendar un libro de Fernando Corominas, Educar hoy, de la colección Hacer Familia, de la editorial Palabra. Y, como siempre, nos despedimos, dándoles las gracias por haber estado con nosotros, recordándoles que el primer apostolado es con nuestros hijos y que tenemos que conocer, vivir y defender la fe. Querer mucho a la Iglesia y rezar mucho por el Papa. Muchísimas gracias. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!